¡Suscríbete al canal! Una preguntita, ¿es verdad eso de que Juana no quiere saber quién es el padre del niño que está esperando? Bueno, Enriqueta, aquí estoy. No sabré mucho de comida japonesa, pero tengo este corazón para sazonarte la vida entera. ¿Y cómo? Le monté los mariscos. Ahora hay que esperar unos minutos. A ver. Huele a las flores mientras puedas. Huele a las flores. ¡Qué suave! ¡Qué belleza! Ay, Enriqueta, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Tú me estás convirtiendo en un triunfador o en un derrotado? Bueno, sea como sea, yo como que estoy dispuesto a correr ese riesgo. Sí, señorita. Ese chupé de mariscos huele. Eso me quedó como para la realiza. ¡Oh! Así. Enriqueta, Enriqueta, ya, ya. Me veo la hora de que llegues a tu casa. Vamos a hacer algo. A la cuenta de tres, cuando abra los ojos, ya usted va a estar entrando por esa puerta. Así que... Uno. Dos. Dos y medio. Dos y de cuarto. Tres. ¡Oh! Ya va, ya va, ya va. Es que no, no te estás concentrando bien. Tienes que hacer contacto mental con ella. Tienes que hacer contacto mental con ella. Así es la vida de caprichosa. Enriqueta, Enriqueta, vente para tu casa ya. Enriqueta, vente rápido. Enriqueta, Enriqueta, Enriqueta. 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 ¿Y si no es ella? ¿Qué pregunta es esa, Manuel Ramón? Por supuesto que es. ¿A usted no le enseñaron que antes de abrir la puerta se pregunta quién es? No hizo falta. Su fiesta puedo sentir a través de las paredes. Es más, yo te siento tanto que cuando saliste del ascensor, en serio, del corazón, se me aceleró. Y ese aroma viene de mi cocina, no lo puedo creer. ¿Y de las flores? No me va a decir nada. También es una excelente excusa para que te me escapes. ¿Soy tan obvia? Sí. Y me encanta. Pero también me da miedo. ¿Tú sabes qué es lo que más miedo me da? El miedo que te tengo. No, 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 ya va, ya va. Señores, señores, ¿qué es esto? No me digan que esa bellísima mujer que viene allí va a cenar conmigo esta noche. ¿Ah? ¿Cuál? No te burles de mí, Manuel, ni que me hubiese puesto un vestido largo, por favor. No te verías más bella. No te preocupes, no te preocupes, Enriqueta, que yo toda la tarde he estado con ese mismo suspiro, de verdad. Ay, Manuel. Ay, Enriqueta. No te dejemos estar conmigo. Tú me diste permiso para que los quedara a los dos. Definitivamente no es el buque del vino. Son tus besos los que me roban la voluntad. Yo creo que ya todo está como un poco oscuro, ¿verdad? Mejor voy a prender una luz. No, 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 no. Ya va, ya va. Quiero verte en sombras. Quiero perderme en ellas. Quiero descubrirte. Yo no quiero más luces acá. La única luz que quiero eres tú. Bueno, Manuel, pero yo sí. Aunque sea una. Ay, qué lástima que no tengo velas. Ay, Enriqueta. Ay, es que nunca pienso en eso, ¿sabes? Yo sí pensé en eso. Por eso traje más. Mira. Qué. Qué te gano. Le llevo dos. Ay, no prensa. Qué te importa. Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, en capricho ¿Sabes, Manuel? Todo esto me recuerda a un cafecito en Venecia ¿Ah, sí? Bueno, yo no conozco ese sitio, pero Me imagino que a través de tu memoria puedo recordarlo Te explico Avacatico picado Mangar de dioses ¿Picante? Por favor, mucho ¿Ya o más? ¿Más? ¿Perviso? Gracias Ay, por más que busco, no le encuentro defectos ¿No tendrá? ¿O será la ceguera del amor? Te voy a conquistar, mujer No importa cuán dura te hagas Yo sabré ir lento hasta que tú me supliques Tú serás muy ejecutiva y hábil en tu trabajo Pero en estos menesteres te gano yo Brindemos Por la única fuente de vida que existe Brindemos por el amor Este es el mejor mousse de parchita que me he comido en toda mi vida ¿Tú todo lo haces así? Aquí vamos, Manuel Contrólate, domínate Respira hondo Lento, lento Hasta que ya te suplique No es como las demás No es como las demás ¿Será que dije algo mal o qué? ¿Que se desencantó? Ay, ¿por qué no me apurruñan? Que me bese, por favor, que me bese Lo de... Lo de los mariscos lo utilizaste por... Por los atributos que se le adjudican ¿Por qué? Porque son afrodisíacos Ajá No, 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 no Bueno, realmente a mí me notizas es la mujer con quien estoy ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿A ti sí te causa algún efecto? No Para nada No, por favor, para nada Un beso Por Dios, un beso Manuel Ramón Respira hondo Ni un beso Ni uno Su aliento me va a matar Oye, hora de fregar Buena Eso que dijo tu abuela De que Manolito había salido por ahí Con unas bolsas de mercado Para casa de alguien Ay, Juana Yo quiero saber con quién anda Y me muero si no te lo digo Enriqueta No se vale Debiste dejar que yo lavara los platos, por lo menos ¿Tú no cocinaste, por? No, señorita Yo no cociné Yo quise alagarte Con un detalle lleno de sensaciones Y bueno, los detalles no se dan a media ¿O es que tú regalas una caja de chocolates por la mitad? ¿Una flor partida por la mitad? Pues me parece muy emocionante ¿Ah, sí? Bueno Desde que usted, señorita Me dio la llave de este, su templo Comenzó su aventura Ella y... Que ya tienes escrito el final Control, Manuel Recuerda Control Oye, ya va, ya va Huele a quemado, ¿no? Las velas Pero bueno, Enriqueta ¿Y entonces? ¿No te paras? ¿Qué fue, pues? Te regalo que yo no me imaginaba Que tú sabías lo de Enriqueta y Manolita Yo tampoco tenía idea Que tú lo sabías, mía Pero lo que pasa es que así saberlo, saberlo Pues no Lo que pasa es que lo sospecho ¿Adivina qué? ¿Qué? Te voy a contar Pero resulta que Enriqueta salió hoy tempranísimo de la oficina Y eso es como para hacerle una raya al cielo, mi amor Y no solo eso Sino que salió con una sonrisa de oreja a oreja Ay, Dios mío Bueno, eso me alegra mucho Porque por lo que me ha contado mi tío A él le gusta mucho a Enriqueta Pero en serio No lo puedo creer Te lo juro Juan, ¿tú crees que tu tío de verdad puede con la dama de hierro? Sí, una de las velas Imagínate que la esperma se estaba cayendo sobre uno de tus muebles Y bueno, casi se dañó Eh, pero Enriqueta, ya va, ¿qué estás haciendo? Yo no te dije que ese era mi trabajo, déjame acá Ay, Manuel Ay, pero ya ¡Manuel! Enriqueta, que... Oye Disculpa, lo siento, de verdad No Disculpame a mí ¿Qué pasó? ¿Te cortaste? Ay, sí, pero una tontería, una tontería, no importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida No es caprichosa A veces negra A veces color rosa Así es la vida Acarandosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida Seré este un amor eterno Ven por acá, ven por acá ¿Pero por qué en el baño? Porque te quiero dar una sorpresita Sorpresita Para allá, allá, allá Todavía no Manuel, esta es tu prueba de fuego Si te resbalas, pierdes Muy bien, ahora sí Puedes abrir los ojos Ay, Manuel, qué belleza Ay, Manuel, qué belleza Es un sueño Ahora Usted se me va a quedar acá Tranquilita Yo voy a hacer todo ¿No? Completar mi detalle ¿Ahora me toca a mí? Eh, no, no, no Ya va, ya va, ya va Yo no, yo no ¿Qué? ¿Tú? ¿Por qué? ¿Tú no te vas a bañar conmigo? Anda Métete No, señorita Mi detalle contigo Es que hoy te baño yo Domínate, Manuel Piensa en algo que te corte Piensa en el animal ese que se hizo pasar por su jefe Piensa en que si la pierdes hoy te la puede quitar Métete, Manuel Métete, por favor Métete Métete A veces negra A veces negra A veces rosa Así es la vida Acandosa Seré este un amor eterno Será un amor eterno Aguanta, Manuel, segundo round Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo no soy muy, muy devoto de las bañeras En realidad son unos pétalos Que me dan un poquito de energía Imagínate, Enriqueta No se mete contigo por unos pichas pétalos Inventa, Manuel, inventa Bueno, pero Los podemos soplar, yo no tengo ningún problema Ya cumpliste tu fantasía De verme toda cubierta de flores No, es que esto yo no lo hice por mí Yo lo hice por ti Y para ti Pero bueno, si no te complace Aguanta la respiración Sopla, aprieta los músculos Afloja, Manuel, si no vas a terminar Tirándote de cabeza en la bañera ¿Qué haces? ¿No quieres salirte allá? Me estás retando Vamos a ver quién gana Te creíste que ibas a poder, Manuel Pero te veo tomando de tu propio chocolate Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Descaprichosa ¿Te sorprendí? ¿Tú eres bailarina? Sí Hice un poco de ballet en el colegio Pero realmente mi locura era el lado sincronizado Con razón Entonces la cosa era una trampa, ¿no? Más o menos Pero bueno No me has visto en una piscina Yo creo que Es por eso que tengo este cuerpo Sí, ¿tú me puedes? Respiérdate Que me desangrate el corazón Que me hará oficia la noche Que me hará oficia la noche Que me desangrate el corazón Que me hará oficia la noche Que me desangrate el corazón Que me desangrate el corazón Que me desangrate el corazón Gracias por ver el video.